¿Qué onda banda? Yo soy Angie, yo soy Mariana, no te pierdas el quinto episodio de Border Nice a través de videorama.com.mx porque tenemos a Conrad Tags, así es también todos los detalles de la fiesta de Mexican Tres Mafia. Y todo lo que pasó en el Ride Puff. Y es este nuevo concepto de Hard Puff, así que no te lo pierdas solo en videorama.com.mx o descárganos en iTunes. ¡Suscríbete al canal!